Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando la problemática que tienen los ganaderos, en este caso del Alto Tajo, que también empiezan a sufrir los ataques de los lobos. Antes de retomar la conversación por donde lo dejamos, queremos que escuchéis con nosotros parte de las declaraciones de la entrevista que nos concedió en el día de ayer en el Espacio de Actualidad, Luis Miguel Domínguez, presidente de la plataforma Lobo Marley. A él le preguntábamos por qué los lobos atacan al ganado y qué pueden hacer los ganaderos. Esto es lo que nos contestaba Luis Miguel Domínguez. El lobo ataca al ganado y es verdad, no cabe ninguna duda, pero no solo ataca al ganado. Yo quiero decir una cosa, el lobo vive, y eso lo sabemos, de manera jerárquica. Los lobos viven en manadas. Manadas, por cierto, que en España no superan los cinco ejemplares. Es verdad que cuando nacen los cachorritos, en ese tiempo podemos encontrar a los padres, los cachorros, y nos podemos encontrar con una manada de siete o ocho ejemplares. Pero habitualmente la media son cuatro o cinco ejemplares en España. Las grandes manadas están en Canadá, están en Alaska, donde para conseguir matar un alce necesitan los lobos ser veinte. Pero aquí no. Y lo que quiero decir es que el lobo vive de esa manera, organizada, para cazar presas silvestres. O sea, el lobo infinitamente desea mucho más un jabalí, un ciervo o un corzo, que una cabra o una oveja. El lobo se hace en el hecho cinegético de la presa silvestre, no en cazar una oveja. Cazar una oveja es algo que hace, bueno, cazar, capturar una oveja, y es algo que hace en un momento estupendo y que le sirve llenar su estómago. Pero no es la razón de ser del lobo. Los aullidos del lobo, la jerarquía social del lobo, la manera de organizarse del lobo, o sea, el lobo es, la universidad del lobo es, cada vez que el lobo caza un corzo o caza un jabalí. Las presas domésticas, claro, se dan esos ataques, pero no se dan siempre. ¿Y sabes por qué no se dan siempre? Porque el ganadero tiene que tener sus perros, porque el ganadero debe amar su oficio. Podemos entender que haya situaciones personales y particulares de una sociedad rural que se está derrumbando y que hacen que una persona tenga una punta de mil ovejas sin perros. Podemos entenderlo solo por el motivo humanitario de que esa persona no lo está pasando bien. Pero si atendemos al oficio de pastor, sabemos que perro igual a repeler el ataque del lobo. En el campo, en todo, más vale prevenir que curar. Y realmente los ganaderos han de saber, y lo saben con claridad, que teniendo los perros a su lado, el lobo no les va a entrar. ¿Qué opináis? Totalmente falso. Que no tienen idea de lo que está diciendo. ¿Cobra todos los meses ese señor? Me imagino. Pues mira, está aquí. Bernardino, mira. Mira, Bernardino lleva cuatro mastines. Dionisio lleva casi más mastines que cabras, que está por aquí también, ha venido con nosotros. Y el lobo, como en este caso no va uno solo, pues el lobo, uno va por aquí, los perros se van para allá y el otro mata. Y eso que ha dicho que el lobo mata, bueno, será muy entendido, pero que el lobo mata para saciarse, la última vez de ataque que hizo a mi ganadería, 18 cadáveres encontrados por los forestales, ninguno mordido, todos matados por el cuello. Sería más de un lobo, pero ninguno le comió ni la maza ni nada más, nada, nada, matados por el cuello y otro, y otro, 18, mató, esa noche desaparecieron 104 ovejas, 104. 18 cadáveres encontramos, los demás, pues es que llevaba tres noches atacando, varias noches, y hay unos chaparrales que métete y si no pisas la oveja no la ves. Y esa es porque era fuera del chaparral, en una esplanada aparecieron. Pero el que se mata para saciarse, pues hombre, es un entendido. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Y luego le llamen a la lista o... No, no, yo no me meto con él, pero que diga que mata para saciarse, un lobo o dos lobos que maten 15, o sea, 18 cabezas de ganado y que no hayan mordido a ninguna para comerla. Según Luis Miguel Domínguez habrá en torno a 10, 12 lobos en la provincia de Guadalajara, y no pueden ser responsables de todos los ataques, eso nos decía. Si todos lo saben, los ha contado él, los ha contado él los lobos que hay en Guadalajara. ¿Cuántas noches has dormido con el ganado? Ninguna. Dice si amamos, ha dicho, si amamos nuestro ganao, pues ¿cómo nos lo vamos a amar? Si no dormimos, si te levantas, te levantas, hombre, por favor, este hombre, si no dormimos por la noche, si te levantas, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos me habrá matado? A lo mejor yo desde los tres ataques que tuve, pero las tengo que cerrar y dices, bueno, es que no te atreves a dejarlas, eso no se paga tampoco con dinero, solo se paga con que el lobo se vaya. Bueno, pero si aquí hay una cosa clara, vamos a dejar del tema, aquí si cada político gana tres millones al año de pesetas, que nos las den a cada ganadero, se quitan los ganados y que sigan los lobos. Y punto, ya está. El lobo es incompatible con los lobos. Estamos echando siempre la culpa a los políticos. El lobo es incompatible con las ojeras. Pero es que los políticos no somos los que atacan las ojeras. Porque en el alto tajo no ha habido nunca lobos. Así que se aparezca, en la misma jaula, que lo han traído, que se lo lleven. Escucha, si hemos hablado antes de lo mismo, estamos hablando que ahora mismo estamos empezando en nuestra zona, por desgracia estamos empezando en nuestra zona. Pues tiene que terminar. Vamos a ver. Y yo estoy de acuerdo, y hay que poner medios, y yo conozco a algunos de los ganaderos que han hecho mención, yo conozco al ganadero que está por aquí, que bueno, tiene cabras, en la blanque, y es verdad que lleva un montón de mastines. El miedo se pone, y yo os lo digo, en las reuniones que hemos tenido con los ganaderos de la Sierra Norte, yo les he visto llorar. ¿Por qué no? Claro. O sea, y te destroza personalmente el pensar que en cualquier momento te puede atacar el lobo tu ganado. Bernardino ya le ha dado una chuchón un día. Y yo lo entiendo, pero también es verdad que, en serio, que por parte de la administración, ¿vale?, hay una serie de requisitos, es verdad, y vosotros os vais a quejar de que es largo, de que no se ha pagado, de que está tramitándose, pero se está en ello. Es que hasta ahora no había nada, realmente, ¿vale?, porque hasta ahora no había, hasta ahora los ganaderos o los pagos que se efectuaban por ataques de lobos en el año 2009, se habían pagado a dos, a tres, como mucho. A mí no me llegó nada. No, no, es que a ninguno. A Javier tampoco. Jamás se nos reconoció que fuese un lobo, animales salvajes, animales asilvestrados. Entonces, bueno, yo creo que ahora el hecho de que haya, que la administración reconozca, vamos a ver, que hay un ataque por lobos, y lo hablábamos antes en el intermedio del debate, La Junta de Comunidades, cuando las reuniones que tuvo, febrero, marzo, abril, mayo, junio del año pasado con los ganaderos, utilizó una sentencia que hubo en Castilla y León, en Castilla y León hubo una sentencia según la cual la administración, la administración es la responsable, y lo acató a la primera, sin que el Supremo hubiera dicho, hay que acatarla, antes de que el Supremo dictase sentencia. Pero el Supremo dictó sentencia a favor de los ganaderos diciendo que era el doy. Pero la Junta de Comunidades lo que hizo, la Junta y la consejera aquí a los ganaderos se lo dijo, y así se ha hecho, es, acató esa sentencia y vamos adelante con todo. Es verdad, y yo os voy a dar la razón, que el trámite es lento, en eso os doy la razón, el trámite es lento, pero que todo va a llegar, también es verdad. Pero si nosotros no queremos dinero, lo que queremos es que recojan esos bichos, no nos vengas de trámite. El trámite es decir que nos lo vais a recoger, eso sí. Yo que voy a recogerte yo, pobrecito de mí, si la primera que voy a hacer es que la administración va a tomar alguna medida para que desaparezca el lobo, o solamente paliar los ataques del lobo. Ahí sí que no te puedo decir, porque como diputación nosotros no tenemos ningún ganar competencia en tema de lobos, y la Junta de Comunidades yo no sé la decisión que pueda tomar. No hay ninguna competencia sobre el lobo, ¿a qué hemos venido hoy aquí? ¿Qué hemos venido a debatir? No podemos hablar tranquilamente, vamos a ver, soy la diputada, representante de diputación. Entonces, no sé, yo en otras reuniones con ganaderos he estado, y sin ningún problema, como representante de diputación, y porque creíamos y considerábamos como diputación que somos, que es un problema para nuestros pueblos y para los ganaderos de nuestros pueblos, y hoy estoy aquí. Nos hubiera encantado, Félix, que miembros de la Junta de Comunidades estuvieran también en este plató para poder contestar a otra parte de las acusaciones y de las cuestiones que ponéis vosotros encima de la mesa, que no son competencia, en este caso, de la Diputación Provincial, pero ningún representante de la Junta de Comunidades ha querido acompañarnos hoy. Hablábamos de administraciones, hablabais de la administración, y vamos a escuchar otra pequeña intervención también de Luis Miguel Dominguín, Dominguín, ¿en qué estaría yo pensando? Domínguez, que nos acompañó el otro día y que nos hablaba de que el problema, precisamente, no es el lobo. Vamos a escucharlo. Necesitamos a ganaderos y necesitamos a lobos. Hay que decir, el problema no es el lobo. Después de la lobada, si entendemos y asumimos que el lobo en Castilla-La Mancha es una especie protegida por la ley totalmente, como dice la Unión Europea. Y el gobierno castellano-Manchegó está obligado a defender al lobo a ultranza, como una especie en peligro de extinción en esta comunidad autónoma, donde no habrá más de 10 o 12 ejemplares de lobo, por decir, en este lugar. Lo que tiene que hacer el ganadero es entender que la culpa es de la administración que no paga a tiempo o que no paga bien. O sea, que hay una serie de trámites donde el lobo se convierte en un chivo, en un chivo expiatorio. Pero el problema no es del lobo. Si asumimos que vivo en un territorio, no soy un fabricante de carne, no soy un fabricante de queso. Soy alguien que desarrolla su labor, saca adelante a su familia en un contexto, en un paisaje. Y en ese paisaje da la casualidad que hay lobo. Igual que hay cardos, hay lluvia y hay amapolas y hay lagartos. ¿Qué opinas? Bueno, pues opino, es que es lo mismo que lo que ha dicho antes. Pero vamos a ver. Este hombre no sabe de lo que está hablando. Está ahí por esconder el otro más. Dice que la administración no paga. Es que yo no quiero que me pague la administración, porque ¿quién me paga el sufrimiento que se tiene como la persona? ¿Verdad que si tienes tú un animal en casa, un perro o un gato, y le pasa algo, y viene otro más grande y te lo mata, te vas a un disgusto? Pues imagínate a mí que se me han matado cien ovejas, qué disgusto llevo. Porque además es el medio de vida que tengo. Entonces, ¿qué está diciendo este que no paga? Si yo no quiero que me paguen, yo quiero que no haya lobo. Es lo que quiero. Evidentemente, cuando el lobo se descontrola y viene, entonces sí que me tiene que pagar. Me tiene que pagar los daños y me tiene que pagar el lucro cesante y me tiene que pagar... Todo. Y todo no porque no me va a pagar el daño que me hace a mí como ganadero, eso no hay dinero. Pero lo que se pueda cuantificar. Pero lo que se pueda cuantificar, claro que lo tiene que pagar. Pero eso no es lo principal. O sea, nosotros no queremos eso. Yo ahora mismo todo el verano, si el lobo sigue por allí, yo tengo que tenerlas cerradas toda la noche, como yo, como ellos. Vamos a ver, si mis ovejas para estar cerradas toda la noche necesito un kilo o un kilo y medio de pienso, ¿quién me va a pagar los 40 céntimos por cabeza que me vale diariamente? ¿Quién lo va a pagar eso? Porque si yo tengo mil ovejas y necesito cada día mil kilos de pienso o mil y pico kilos de pienso, a 30 y pico, 40 céntimos que me puede costar, 26, 27 el kilo. Pues si es kilo y medio, ponle 30 y pico. ¿Quién va a pagar eso cada día durante todo el verano? Porque si las suelto y me las va a matar, ya no es solo la pérdida, es el daño que te hace. Porque ya no vives, te levantas a las 2 de la mañana, a las 3 vas a ver si están, si no... No, no, eso no es. Ahora como estamos en la cosa del alto tajo, va el ganadero, está el ojo de frío, allí plantado delante de su ganado, no puede encender una leaga, porque ya están los forestales encima y la denuncia, rápida te viene. Por la cosa de que estás en el alto tajo, ¿sabes? Pues bueno, vamos a ver. La administración está diciendo que nos va a pagar los daños que se han hecho. Eso ya se puede hasta olvidar, yo ni quiero que me paguen daños, ni quiero que el problema este se solucione, si no, la ganadería va a desaparecer. Lo he dicho antes, lo he dicho antes. Ahí va el lobo o la ganadería. Es imposible la convivencia entre el lobo y el ganadero, pregunto. Hombre, podemos hacer una prueba, poner algo de pastora, a ver qué hace. Va a decir que sí. No, lo ponemos de pastora, no. Él, que tenga que venir y tenga que estar toda la noche con el ganado ahí. Una noche solo, una noche solo que tenga que estar. A ver si luego opina lo mismo. Si anocheces, amanece. Yo es que entiendo perfectamente eso. Vamos a ver, yo quiero que entendáis que entiendo perfectamente vuestra posición. O sea, es que la entiendo. Sé que lo que estás diciendo. Es que a mí no me van a pagar con nada. Os puedo asegurar que es lo mismo que todos los ganaderos. Todos dijeron en las reuniones. Y yo, vamos a ver, hay que ser conscientes. ¿Queremos tirar para adelante? ¿El lobo está ahí? ¿Convivencia? Pues no lo sé. ¿Hasta qué punto? Poner de pastora al lobo. El lobo, el cuento del lobo. Es un problema que está surgiendo en la zona nuestra. Pero es un problema al que también se enfrentan en otras comunidades autónomas. Si no, en Castilla y León lo tienen y llevan muchísimo tiempo con el tema del lobo. El otro día salió la zona norte del río Duero. Ya allí se conoce que lo tienen más controlado que aquí. O saben cuántos hay. Que ya se está matando. Es que es lo mismo que decir que en África tienen un problema con el hambre. Y como ahí conviven con el hambre, aquí también tenemos que pasar hambre. No, pero que en Castilla y León lo que está comentando él. Es lo mismo. En Castilla y León es verdad que ahí se está dando autorización incluso para matar el lobo. Pero vamos, no es el consuelo del tonto. Porque allí tienen ese problema. Aquí también tenemos que convivir con el mismo problema. En Castilla y León tienen el mismo problema que podemos tener aquí. O que tienen la sierra norte y ya se está empezando a dar en el antotajo. Aquí no lo ha habido nunca. Aquí no lo ha habido nunca. Y entonces vamos a intentar de que esto lo... Nosotros hemos bajado aquí, francamente, para que esto se retire. ¿El qué? Perdona. Hemos bajado para que este bicho, estos bichos se retiren. Pero si yo entiendo que hayáis bajado y hayáis venido hoy a un debate que ha organizado Televisión Guadalajara. No queremos otra cosa. Porque vosotros lo mismo que los ganaderos de la Sierra Norte, que a lo mejor soy muy repetitiva, estáis empezando a sufrir los problemas que ellos llevan ya muchísimo tiempo quejándose por eso. Y Rosa, como periodista, lo sabe. Desgraciadamente nuestras cámaras han sido testigos de grabar esa impotencia y esa... Lo que sentís, lo que nos estabas tratando de explicar, Daniel, los sentimientos y la parte que nadie paga. Hemos podido grabar imágenes y todos nuestros equipos han quedado realmente impactados porque la situación es la que es. Por la que atraviesan los ganaderos de la Sierra Norte y la que estáis empezando a atravesar vosotros. Y es así, yo creo que hay que ser consciente que es un problema que, bueno, hasta ahora en el Alto Tajo, lo que estamos hablando, la zona de Santa María, Huerta Hernando o a Blanque, el Alto Tajo, no había nunca... Nunca ha habido. Se había oído hablar de ataques de animales salvajes, repito, que es lo que hasta entonces a nosotros se nos había reconocido. Ataques de animales asilvestrados, perros, porque, bueno, la duda muchas veces por parte de la administración que te planteaba era que, bueno, que perros salvajes camparan por nuestros montes que, bueno, en el caso mío ya no nos quedan. O en Santa María, nos quemaron. Pero que fueran animales salvajes, de cazadores, abandonados, eso se ha llegado a hablar mucho. Sí, se ha hablado para no pagar. Era también una excusa que podía la administración para no pagar. Pero es cierto que ahora mismo lo que la Junta va a ver es que los forestales de la zona, que son los que están junto con vosotros, los que están allí, testifican... Bueno, están allí cuando les llamamos y vienen, porque si no no se les ven. Sí, sí están. No, 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 no. Ni para comprobar las últimas que le mataron a él. El último ataque de él, que tuvo Bernardino, me llamó, oye, que mira, me he encontrado... Digo, espérate, ya llamo yo a los forestales. Llamé a los forestales Tuve que llamar a Vida Salvaje de Guadalajara Porque los forestales no los localizaba Y bueno, ya tomo yo nota Son los pedatarios ellos al final No, pero no vinieron a dar fe de nada No vinieron a dar fe de nada No se pone nada de vuelta Por si lleva la escopeta Eso es lo único que hace Quiero decir que dicen que están dando vueltas Que lo que hace falta es que lo recojan Que están dando vueltas Y luego quedan las vueltas que quieran Que recojan los bichos Y luego se dediquen a dar vueltas Que no pasa nada Pero los tienen que recoger Por la buena contra esa de todo el mundo Vosotros a nivel de administración De diputación Forma parte de la administración también Una rama de la administración ¿Vais a hacer algo para Prioritariamente que el lobo Se vaya de aquí? ¿Hacer algo para echar al lobo de alguna forma? Uy, ahí me pillas No, te quiero decir Como diputación nosotros Echar al lobo Bueno, formáis parte de la administración Vosotros defendís a los pueblos De alguna manera Pero ¿cómo echas tú al lobo? Pregunto, te pregunto yo a ti ¿Cómo echas tú al lobo? Yo te lo diría Te lo diría fuera de las cámaras Como lo he hecho ¿No tienen para coger Zorra, diez o la cero Gente profesional? Pues igual lo pueden tener para eso Si lleva un collar Si han visto uno con un collar Pero vamos a ver Allí se ha detectado algún lobo Con collar ya y eso Mira, Dionisio En Ablanque Tres lobos Lo estuvo muy cerca Uno llevaba collar De los tres Iban de los tres Y además las señas de los tres Dio uno más bajito Que cree que era hembra Y los otros eran fuertes, grandes Que se llamaba macho Y uno con collar Dionisio lo comentó Con un agente forestal Y al principio Se lo medio negaba Oye, que lo he visto Dice, bueno, sí Pero es que Ya no lo podemos seguir Porque no emite señal No sé si la batería No está o no está O sea, que El hombre se reconoció Pero la junta Que yo sepa No es la que ha metido los lobos Pues yo Ninguno de los que estamos aquí Yo entonces yo tampoco Ni vosotros tampoco Por supuesto Pues a ver Alguien de la administración Los ha soltado Yo entiendo que vosotros tampoco O sea, que no Por eso digo No hay No hay Sí que no No hay ningún problema Pero Esto es como Tal como te lo digo Porque Si Si el problema El problema es El problema es El que hay Yo no sé hasta qué punto Él hablaba de 10 lobos Que hay en Él había hablado de 10 De 10 Entre 10 y 12 De que el lobo no ataca Más que para las 10 Yo ahí Voy a discrepar Ya que cogerlo con unas cintas Yo voy a discrepar ahí un poco Porque por lo que te cuentan Pues como hoy están contando ellos Rosa o como te cuentan los ganaderos Te hablan de más lobos Te hablan De más cantidad Es un problema que estamos empezando a tener en esta provincia Yo creo que Deben de correr mucho Porque Pero Pero estamos hablando De Celas a Santa María del Espino Está dando Porque Celas Tú conocerás a un ganadero Sí Juan Julián Lo voy a nombrar aquí El de las vacas El de las vacas Juan Julián lo ha visto Y dice Si lo he tenido Si lo vi Llamó él Oye Que he visto Llamó a Ángel Al de Coeta O sea El lobo se ha visto por Celas En Buena Fuente Otra cabra del Dionisio Apareció en Buena Fuente el otro día Con el cuello destrozado Una que se le perdió Apareció con el cuello destrozado Es lobo Por cierto Tus ovejas aparecieron Las 180 que hablas perdido No 104 ¿104 perdidas? No, no 104 no ha aparecido ninguna Es porque las 104 no son perdidas Yo me faltan 104 Contando las 18 O sea Yo como atacó tres noches Nos las llevamos a la nave Las pasamos por la manga Y yo presenté el censo El 14 o 15 de febrero Con 1.008 Y al pasarlas por la manga Faltaban 104 Ahí están Las muertas O sea Las que se encontraron matadas Y Como fueron tres noches Las otras noches Fueron una de las noches En un chaparral Que Félix lo conoce Porque Linda hacía su pueblo Pues que allí métete No, Félix Entra allí Allí es difícil Claro Si allí En la primera noche Si según como encontramos 18 Esa noche ha podido matar más Porque vimos 18 Pero puede haber más Si las ha matado Otras 20 y tantas O 30 En el otro No ves ninguna No ves ninguna Pero es que no se dan cuenta No se dan cuenta Que el lobo En el momento Que no pueda matar de noche Va a matar de día Porque va un ganado Un ganado por el monte Entra lobo para atrás O por adelante Y mata Si no es de día De noche Pero que estamos hablando Que en esta provincia Ha atacado caballos O sea Que vamos a ver Que yo os sigo diciendo Voy a entender lo que digáis Pero que estamos hablando Que aquí En qué pueblo fue Donde atacó Atacó hasta un caballo O sea Está atacando vacas Está atacando Que se es consciente Del problema real Que hay Yo no sé si En la línea de lo que decían ellos Si en la Sierra Norte Se ha convertido en un problema serio Si en el Alto Tajo Se está empezando A desarrollar también el problema En la línea de lo que decía Daniel Si las administraciones Primero Diputación Y posteriormente Junta No podrían plantearse Emprender Otro tipo de iniciativas Más allá De la ayuda económica Al ataque Que creo que es lo que piden Los ganaderos Exactamente Eso es lo que pedimos Pero a nivel A nivel de qué Rosa A nivel de qué Pues a nivel de que Venga un agente forestal O dos o tres Y que cojan con prismáticos Y que den batidas Y donde se vea Pues que se le salude Claro Claro Como administración No A dormido Dormido Digo dormido Que se le duerma Para llevárselo a otro sitio A lo mejor se ha interpretado Mal lo que he dicho Yo digo Se le duerme Como yo lo veo En muchos programas Que duermen un animal Y luego se lo llevan Se le da Se le duerme Se le duerme No Si no Hombre Se han te metado mal No no que va No no que lo duerman Y que se lo lleven Donde lo tengan que tener Donicio Porque no fue capaz de tirarle ¿Por qué no vayan Ya lo está X hectáreas ¿Por qué no vayan X hectáreas Y los ponen ahí dentro? Nosotros no queremos matar Si ahora mismo Lo que queremos es que lo recojan Y se lo lleven Nosotros no queremos matar Cuando tú te planteas Yo recuerdo un artículo Que salió en un medio de comunicación El lobo ha cruzado el ave Ahora mismo El ave está vallado Luego pasar Hay túneles Ya ya Pero ¿Cómo que no? No pasa Es complicado Ese es el argumento Primero que no pasaba La autovía Luego que no pasa el ave El lobo pasa por cualquier sitio Porque hay túneles Y pasan El hecho de ayudar Que tú planteas Rosa A nivel de institución No sé la manera Si lo supiera La pondríamos nosotros en práctica No sé yo la manera No lo sé Es que ahora mismo Te digo La experiencia que se tiene En Castilla-La Mancha Estamos empezando Porque bueno Pues yo no sé por Albacete Si hay ataques de lobos Que yo sepa No No tengo ni idea Pero aquí en Castilla En Guadalajara Es donde se está empezando Se está viendo Y siempre hemos hablado Y luego se ha hablado ¿De dónde ha venido el lobo? Pues de Segovia Yo recuerdo Tesoria y Segovia Siempre se nos ha dicho De Castilla-León Que es donde siempre Han tenido el problema Pues es una administración Donde bueno Pues al final Ha tenido que acatar Unas sentencias ¿Verdad? Para ayudar a los ganaderos El cómo ayudar En otro nivel Que no sea el económico Pues no lo sé Rosa Es que es muy difícil Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado por la sensación De indefensión Pero es lógica De una profesión muy importante Para la provincia de Guadalajara Y pensemos que son gente Que quedan pocos Que queda uno por pueblo Más o menos Y por varios pueblos Porque yo llevo Salices, Riva Redonda Huertarnando y Buenafuente Porque estoy solo Si hubiera otro ganadero No llevaba otros pueblos Pero yo te he puesto el ejemplo Del ganadero de Mazarete Que lleva desde Tartanedo Lleva hasta Mazarete Y Maranchón Pero yo personalmente Estoy deseando Que el ganadero pase al pueblo Porque te limpia de hierbas Te evita incendios Que la gente Que muchas veces La gente Rosa Rosa no se da cuenta de eso Yo en el pueblo Y os lo digo En el pueblo a veces Es que no hay setas Si no hay setas Es que debe de pasar Por la torre Tiene que pasar el ganado Comerse la hierba Limpiar aquello Adecentarlo Y pensar que cuando Nosotros teníamos el ganado Éramos nosotros Los que pasábamos Y se limpiaba Y mucha medida de incendios Muchos incendios Muchas veces Son falta del ganado Y de limpieza del ganado En el Pirineo No pagan los pastos Le pagan a los ganaderos Tanto por cabeza Para que limpien Aquí tenemos que pagar los pastos Tenemos que pagar pastos Sí, en los pueblos En los pueblos Pero la administración No da nada por el trabajo Que eso es un trabajo Por la administración Que hacemos Que estamos limpiando el monte Es un trabajo no reconocido Importantísimo Y no remunerado Y de hecho Te comento que por parte Del coordinador Ha hecho algunas pruebas Y ha hecho Pues hubo Hubo Reuniones En las cuales Mostraban las experiencias Que se estaban haciendo De tema de pastos En montes Pastar Meter ganado en apriscos En zona de montes Para limpiar Y de hecho En Majalrayo Ha sido Rosa Es que a lo mejor Me pierdo Han hecho Una limpieza De monte Con ganado Con un ganadero De Majalrayo Me parece Que ha sido Entonces Digamos que hay una apuesta Por considerar Que hasta ahora No se estaba considerando Y no solo la administración Que se le ha hecha la culpa Sino las propias personas Que nos olvidamos De la gente Que está en los pueblos Eso lo dijo En una reunión Que tuvimos aquí En Madrajal Arriba Que querían eso Bueno Pues si tanto Quieren apoyar El ganado Pues no llevan No llevan razón En que Echar los bichos Esos rey Los lobos Si por un lado Estáis comentando Ayudas Y por otro lado Lo estáis tirando Todo abajo Lo estáis tirando abajo Porque no nos reúna No, pero tirando abajo Vamos a ver Vamos a ver Si está el lobo Lo demás sobra Si yo voy a entender Esa posición tuya Totalmente Y voy a entender Que tú digas A mí Lucía No me vengas a vender Absolutamente nada Porque yo como ganadero Lo que quiero es esto Y te entiendo perfectamente Pero también te digo Que quiero que entiendas Que hasta ahora No se había hecho Absolutamente nada Al contrario Si había leyes Vale, de acuerdo Pero que ahora Por parte de la Junta de Comunidades Hay un compromiso De intentar Ayudaros Vamos a ver Os digo Marisa Soriano María Luisa Soriano La consejera Que tú has hablado Se ha reunido Ha estado aquí En Guadalajara No me digas Que no había nada Porque las mismas ayudas Que había Están aquí Estaban cuando estaba El Partido Socialista Yo he recibido ayudas Para Mastino Yo he recibido Pero que eso no me vale Que ayudas A partir de eso Habéis hecho vosotros Por ataque Jope Te lo estoy diciendo Lo mismo que había No, no Pero escucha ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso ¿Qué más? Desde junio del año pasado El lucro cesante No Que todavía no lo ha cobrado nadie Eso es que entonces no estaba Lo demás estaba todo No, no Pero es que la normativa La normativa que existía En el año 2008 A ti Te obligaba A tener un seguro Cosa Que ahora No tienes ninguna obligación De tener un seguro Vamos a ver Hay una diferencia Y te digo Esa reunión que hubo Y a partir de julio De este año Del año pasado Cuando se reunieron Los ganaderos De la Sierra Norte Con la consejería El tema del seguro Se quedó descartado Vamos a ver Las ayudas del año 2008 Solamente se habían pagado Dos o tres ganaderos Es más 5.000 euros Ha tenido que pagar La Junta de Deudas A los ganaderos En el año 2012 Esas ayudas estaban ahí Pero que no se habían pagado Si ahora están ahí Y no las pagáis tampoco No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay un compromiso Te digo Hay un compromiso Pero no, no Escúchame Escúchame No vale Terminamos con eso Con lo que digas ahora Lucía Hay un compromiso Por parte de la administración Con los ganaderos De la Sierra Norte Que han sido Los que en Guadalajara Se han reunido Que ahora vosotros Tenéis el mismo problema Yo estoy convencida ¿Qué compromiso? Yo estoy convencida De que a vosotros Igual que a ellos Se os va a reconocer todo Por parte de Diputación Nosotros Como Diputación Igual que el año pasado Dijimos que íbamos a sacar Una línea de ayudas Si este año La Junta considera Que vosotros Habéis sufrido Ataques de lobos Igual que los de la Sierra Norte Por parte de la Diputación La línea de ayudas Que saquemos Nos quedamos sin tiempo señores Nos quedamos sin tiempo Y tenemos que terminar Porque ya me están diciendo Que tenemos que terminar Ya no tenemos tiempo para más Os invitamos a que volváis A acompañarnos a este plató Siempre que queráis También toda la gente Que se ha quedado fuera Que les ha acompañado a ellos Y que ustedes No ven en este momento Pero yo si les veo Detrás de las cámaras A todos los ganaderos Que les gustaría Acompañarnos esta noche Haremos tantos programas Como sean necesarios Para poder daros voz A todos Daniel Félix Bernardino Muchísimas gracias Por acompañarnos Y Lucía También Muchísimas gracias Todavía no hemos acabado Nos queda un poquito Un poquito Un poquito Gracias por acompañarnos Por representar a la Diputación Provincial Y charlar Tener la posibilidad De charlar con los ganaderos Muchísimas gracias Pues encantada Porque charlar con los ganaderos Para mí siempre Es una maravilla Insistimos Nos hubiera encantado Que representantes De la Junta de Comunidades También estuvieran Hoy presentes En este debate Nosotros ponemos hoy Punto y final Y recordamos lo de siempre La importancia De los ganaderos En la provincia de Guadalajara Y de todo el trabajo Que hacen ellos Y son Una especie En verdadero peligro De extinción Buenas noches De la Junta de Comunidades 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 De la Junta de Comunidades